¿Te llegó el momento, Franco? Sí, bueno, la verdad que muy contento, disfrutando, con un poco de ansiedad, pero feliz de la vida. Qué bueno que me llegó el momento, que bueno, desde que empecé a jugar al fútbol, soñaba. ¿Con qué ilusiones te vas a Mineros? Y no, la ilusión es de ir a andar bien, rendir, ayudar a mis compañeros que voy a tener ahora, defenderlos a morir, tratar de andar bien y sin duda querer seguir progresando. ¿Vas en lugar de otro uruguayo, además? Sí, estaba Sebastián Sosa, que bueno, estuve esperando hasta últimas horas de que se pueda dar la transferencia por tema de cupo. Y bueno, se fue para Rosario Central y se me abrió las puertas ahí en el equipo.